Se terminó la relación que un día formamos Con ilusión y aquel sueño que anhelamos No se cumplió, el amor nos falló Y te pido que recuerdes siempre Bonitas aventuras que tú y yo pasamos Y que siempre lo tengas presente Y aunque no estés conmigo te llevo a mi lado Fueron mejores y malos momentos La historia que vivimos tú y yo Solo quiero llevar aquí dentro Muy dentro de mi corazón Y de antemano te digo mi vida Que siempre te deseo lo mejor Y que podrás contar conmigo Si algún día necesitas de mi abrigo Y esto es Acorde Norteño Y te pido que recuerdes siempre Bonitas aventuras que tú y yo pasamos Y que siempre lo tengas presente Y aunque no estés conmigo te llevo a mi lado Fueron mejores y en malos momentos La historia que vivimos tú y yo Solo quiero llevar aquí dentro Muy dentro de mi corazón Y de antemano te digo mi vida Que siempre te deseo lo mejor Y que podrás contar conmigo Si algún día necesitas de mi abrigo Kosita Yushika Conmigo No? 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 No No? No, no Gracias por ver el video.